Me ha dicho K-Dop de hacer duo Espectacular esto, tú Momento histórico, si me preguntan Te digo, no thanks, ¿te imaginas? Vale Oh my god, bro Pero escúchame, estos dos Acabáis de ver la leída que le han pegado el K-Dop Madre mía Madre mía lo que hay que sufrir y concentrarse Para ganar a estos, eh Están piqueando de una forma, bro Pero de una forma Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Con K-Dop Lo llega a dar fuerte y va a método, ¿sabes, no? No ha querido darle fuerte Pero ya se me refiero a que K-Dop es un portero ¿Por qué cojones va para atrás ahí, tío? Es cansado Bueno, no, cansado tampoco Está muy cuchillo De verdad, tío De verdad Van a seguir yendo A todas las Putas pedotas, tío De verdad Siguen yendo recto Dos pedazos más de estos, tío Me cago de Pesaos Bueno, Alejandra ¿Cómo estás? Qué locura, tío Van recto a todas, tío Y se la para ¿Pero quién eres tú? ¿Estás picking, bro? No tengo tiempo ¿Cómo que anuncio de Twitter? ¿Cómo que anuncio de Twitter? Yo creo que también es Tyrox Pero es que pasa siempre, ¿eh? ¿Dónde hemos mandado, tú? Me ha dicho Que he ido de hacer dúo Espectacular esto, tú Momento histórico Si me preguntan No llego, tío Te digo, no thanks ¿Te imaginas? No llego, tío 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 No llego No llego No llego No llego Esa es Si, un poquito si es, Irox Hostia, me ha hecho sideflip, tu Ah, este mes lo vas a ver El anuncio ¿Dónde me han mandado, tú? Nice Si, yo creo que si, Adri ¿Qué opones de ajedrez? Pues está guay, ¿no? Me ha tocado este, tío Voy a dejar un poco de domen Porque me estoy quedando sordo Con esta canción, tío No, ya no se aplica eso, eh Caramba, tú Y yo, 2, ya bebo La torta me ha llevado, tú Nice A ver, un segundo Está siendo una locura lo que se están parando Estos, eh, creo que esta es la suerte que están teniendo Pensaba que la iba a seguir, la verdad Esas son las cosas que he quedado porque no entiendo Puede seguir mi pase y se va para atrás Ahí te voy a colar por abajo a ver si colaba No Pero es que no entra nada, tío Se ha quedado una línea toda y da el palo Es una locura, tío Pero el otro se queda sin bus Esta, de verdad, no juegas sin tu puta Carrera, bro Es que en tu vida ha jugado así de bien, bro Y va bodando este tío Y se va a parar, eh, ya verás Ahí está Pero bodando, eh El ex este En su vida ha jugado así Pero en la vida Y el shark este, que es un tío que no he visto jugar en mi vida Este tío Como que en un reencarnado Que lo entiendo Es una locura, tío Mira, tío, mira Es que paran todo No he confiado aquí Mira, mira, mira Que me va a tener que parar, bro Que va bodando Mira que de ahí le había pegado el tío Nada, nada Imposible Perfecta No se puede, no se puede, tío Que no toca ni techo eso Perfecto Que no se puede Que no se puede marcar Que van bodando, bro Una locura Acomo ahora, tío Bro, y el otro saltando todo el rato, tío Me hago side flip, bro Que barbaridad, tío Que macho, prillam No se puede, no se puede, no se puede, no se puede Pero está siendo una locura Está siendo una locura Van picking, bro Van picking Es que es una locura Hostias Menos mal Bro Me pego al menos Vamos, joder Vamos, joder ¿Qué puede que ganemos? ¿Cómo está costando, tío? Qué barbaridad Qué locura Qué locura De verdad Qué barbaridad, eh Es que ha sido invitarme el K-Dop Y estos tíos De verdad, eh Un espectáculo como están jugando, eh O sea, es que yo no considero ni que sea culpa nuestra de que estemos perdiendo Es que estos simplemente están jugando de una manera espectacular De verdad, eh Te lo juro, eh Están jugando de una manera estos dos El X y el Shark Que no han jugado así En subida de bien, eh Pero una locura Viendo todo perfecto Todas las mecánicas de Shaden Todo perfecto Qué barbaridad, tío Otra vez No hay más gente No hay más gente Hostia, tengo que dejar de buscar NA, chavales Estoy buscando NA, eh ¿Te imaginas que busco NA con K-Dop? Estaría guapo, eh Estoy buscando NA por antes, la verdad Pues mira que se ha saltado para esquivarle Pero me ha enganchado igual, eh Vale Oh my god, bro Pero escúchame, estos dos Acabais de ver la leída que le han pegado a K-Dop Acabais de ver la leída que le han pegado Ah, qué madre da Esto que no ha sido bueno Y le pegan, chú Yo no llego, eh ¿Qué gol? Nice No sé qué ha hecho, pero nice Está bien, bauti Está calentado y anda por boost ahí, la verdad Y la por boost es calentada, K-Dop Ahí tienes que ir a ver Luego pasa eso Que no se va a parar ¿Por qué? Uy, el shark este de verdad Tengo una gana de insultarte A ti y a toda tu familia Una barbaridad Qué pesado, tío Oh, el tiro de amistad Bueno, te he matado, tío Bueno, te he matado, tío Y ahora Oh, qué pena Toma por culo Ay, John Me cago en la puta de Dios Me ha podido haber metido ¿Quién ha ido? Se ha tirado por el lado, ¿no? ¿Qué diablos? No puedo A estos, ¿eh? Están piqueando de una forma, bro Pero de una forma Otra victoria He buscado NA Se me ha olvidado que este Quiero quitar NA, tío Se me ha olvidado quitar NA De verdad Va recto, hijo de puta Aquí va a ser goda Además, porque se ha encargado Quiero Pero, tío, de verdad Una pierna entera, no creo No creo, no creo Una pierna entera Uf Uf Yo perezo Perfecto Perfecto Me choca igual de pesado Yo no puedo hacer nada Que no tengo nada de boost, bro No tengo boost, bro Me están haciendo Spanish Todo el rato Y el K-Dop se las está comiendo Yo no puedo hacer nada Pilla el boost y me vende De esta manera, tío No puedo hacer nada O sea, no tengo chance Sí, ese es mi Instagram K-Data Gaming O sea, no puedo hacer nada, bro O sea, si él pilla el boost Si él hace el Spanish Tal, no sé qué Eso que va WTF, bro Este server va muy mal Que voy muy lag, tío Algo el nuestro No sé por qué va tan mal, tío Manado automática ¿A qué te refieres? Flyroll Voy a tirar Por un puente, bro Es que ese toque Ha sido una puta mierda Menos mal que no me ha tocado Se me hubiera caído la polla Libre Vale Es que no hay una manual Y una automática Está el direccional Y el libre ¿Quién dice manual Y automática, tío? La verdad Pues... A ver Pues el direccional Supongo Es más útil Incluso ambos Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Tengo que dar Perfecto Vale, tío Eres un tanque Lo entiendo Te toque Ha sido bastante humilde La verdad Eso gol, ¿verdad? Le da bastante mal De verdad El toque Nice De pedago de milagro La Shiki Es que se ahogan El Kiko va hasta tarde ¿Veis que va a lagar Este server Para mí? Oh, fuck Vale, ha echado bien El tío este He muy ganado Nice Let's go Hemos remontado esto Otra ganada Una pregunta Rubenaco, tío No sé Me faltan 60 puntos Paso por Sonic Nice Empezamos con un reset De Kido Ni tan mal Ahora lo que sí que estamos Estamos en el top 100 Ya Me ha invitado a jugar Y ya está No sé Me ha hecho jugar Me he encontrado Random Y me ha hecho Duo Y yo De una Pa Que falla el boost Soy una mierda Nice Me está cargando Bastísimo Tú No estamos Top aún Pues sabrá Que se verá El top No, no Totalmente Neomaxi Además me pide Jugar él Una locura Una locura Qué pena Tío Nice Ni tan mal Se la come Eso Qué pena Ha quedado El Que ido para La francesa Uy Hostia Es que no me ha dado Venga Buenas noches No, chachi Joder Pero de un 4-0 A un 4-3 En dos minutos O sea En un minuto Venga Un minuto No puedo meter No, es que no tengo vuelvo Bueno, pues si te quieres tirar ahí Pues tírate, ya ves tú No me he matado Como no me he matado, si me he dado Qué falso Pero como no me he matado, tío Pero Pero como What Pero si me he dado, tú ¿Qué falso? ¿Cómo está para abajo? Me lo estás diciendo en serio Se lo cargan y va a ser gol Oh my god, bro Ha votado para abajo, bro Bueno, vamos a estar aquí 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 está duro ese tío ok, se da conmigo, no sirve no, Juan de no lo sé, Daniel un saludito, Ricardo perdona, es que estoy jugando la partida y me cuesta, ¿sabes? me cuesta me ha regalado un poco, la verdad ahí está, por favor bueno, mal madre mía, ¿dónde me han mandado, bro? ¿puedo la meter? pero bueno qué bien, he caído por esta partida justo yo hay gorita de gorita no, no, tranqui otra victoria let's go